¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y comentar mucho acá abajo si quieren que los salude en un próximo video. Los saludos del día de hoy son para Paola, Josefina y Franco. Así que muchísimas gracias por comentar y ahora sí arranquemos con el video. El día de hoy vamos a hacer un si te ríes pierde medio cambiado. ¿Por qué? Yo voy a ser como el payaso del día. Lo sos, sos el payaso del grupo. No sé por qué me miran y ya se están riendo. Así que dije, bueno, ¿por qué no hacer un video en donde yo los tengo que hacer reír a ellos? Hay un premio acá, el que gana se va a ganar 10.000 pesos. ¿Qué? No les había dicho nada de esto. Espero que sea verdad porque te quedo trompado. Es verdad, es verdad. ¿Qué es transferencia bancaria? No lo veo. No, no, no. Si gana yo lo traigo. Les prometo que lo traigo. Yo voy a estar sentado acá en esta silla, un poquito más atrás. Ustedes van a tener agua en la boca, los cuatro. ¿Sí? Si yo veo que escupen un chorrito... Queda descalificado. Descalificado el juego. Hasta que queda uno. El último que queda va a tener que enfrentarse a mí. O sea, vamos a estar cara a cara... Contra el rey. Contra el rey. Y si logra ganarme a mí, ahí gana los 10.000 pesos. Se rey de la dieluga. ¿Y si ganas vos, te auto regalás 10.000 pesos? No, no. No, no. Si gano yo, no. Nadie gana nada. Necesito, por favor, concentración. No vale cerrar los ojos. Tienen que estar mirándome a mí fijo. Si alguno mira a otro lado, pierde la dieluga. A la cuenta de tres, agua, eh. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Uno, dos, tres. Agua a la boca. Mirándome a mí, por favor. Te voy a matar, eh. Los hijos de mi... Los cuatro. ¿Por qué está rey, boludo? La cara de boludo viejo putañero. Ojo vos en lo que hacés hoy a la noche, eh. Tienen que mirar a mí. ¡Me tienen que mirar a mí! ¡Sí, hija, hombre! ¿Te rió? No aguantaba el agua. No es que me estaba riendo. No aguantaba. Bueno, Teo, descalificado, papu. Perdiste la guita. Te está. Perdiste. Es más, ahora vení y vos te vas a sumar conmigo para hacerlo reír. Muy bien, muy bien. Vamos, que me gano la 10 nunca. Uno, dos, tres. Mucho tiene que ser. Mucho agua. Silencio, por favor, acá. No me está mirando, tía. Él tiene que mirar a mí. ¡Ay, Dios mío! Vení, Teo. Esto es serio, boluda. Le estamos haciendo un video de YouTube importante, loco. Y lo agarro a este. Y le digo que le iba a agarrar a la pipeta. Lo llevo a agarrar a este. Me lo como en dos panes a este. ¿Un abuelo? Ten un gusto, me duele. La cara del abuelo, todo estallado que no aguanta más. Unas ganas de deslargar todo tiene la bu. Guay, tú. Le gusta que le coman el coco. ¡Gurá, cariú! Es que está el abuelo. ¿Qué pasa con el abuelo que no se ríe? Que tiene que reír el abuelo. No se ríe más, el abuelo. ¡Aguel, hijo de p***! Se terminó el video acá. Ganaba los tres. Tenía un chiste para contarle. Yo le hice el pasto al sol. No me calenté, que no hago una paja. No me calenté. El gordo tiene una idea. Bueno, no. Callado, ¿vos querés la idea de Luca, gordo? Bueno, callado entonces. No, es que... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, eh! ¡Dale y ríase, carajo! ¡Ajá! ¡Mili nili, nigga! ¡Eh, eh, eh! ¡Joel! 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 ¡Vamos! ¡Por fin perdió alguien! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Que miedo de mierda, toma. Ya está, vamos a la vieja escuela, gordo. ¡Está tragando! Se va a morir, gordo. Se va a morir. ¡No puede más! ¡No! ¡No! ¡Me quise y escupí la cara! Es un desagradable. ¡No, boludo! ¡No, no, no! ¡No sé para qué hago este video, boludo! ¿Ya gané? No, no ganaste. Ahora sí nos vamos a enfrentar. ¡No, boludo! ¿Se terminó la joda? ¡10 lucas en juego, eh! ¡Un reto muy importante! ¡Eso, eso! Ya lo tiró al pasto, el gusto. Ya lo tiró al pasto, el gusto. Y no me va al pipa. ¡Papi! ¡Papi! ¡El primo está en casa! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja, mami! ¡Mmm! 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 Puede que no te haga falta nada. ¡Mmm! 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 ¡Yатьсяu con el lugo de mi rêve! ¡Eром! ¡Hinal de matrícula! ¡ 또BABRADitat! ¡Mmm! 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 ¡Nin-nan, en dysfunction de mi verme! ¡Mmm! ¿Qué es ustedes? ¡Gosa! 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 ¡Es un asco! ¡No le tengo que dar la vista! ¡Me da tu boca! ¡Vamos, carajo! ¡Me hizo con la boca llena! ¡Ja, ja! ¡Ganá el Pigma! ¡Ganá! ¡Ganá! ¡Aplausos! ¡Ganá! 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 Y por eso no traje la 10 de Luca porque sabía que iba a ganar. Así que bueno, meta de likes... ¡70.000! ¡70.000 likes! ¡Me encantó! Suscríbanse también. Comenten mucho acá abajo si quieren que los saludemos en un próximo video. Y bueno gente, nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre tiran chavos!